Bueno, vamos a tratar sobre el tema de hoy, la recapitulación. Así que, pues vamos a hablar al respecto. ¿Cuál es la importancia, Frank, de la recapitulación? La importancia de recordar. Es que vivimos en la memoria. Realmente nuestra idea de aquí y ahora es el mínimo instante de memoria. Y en la memoria radica nuestra identidad. Y si no tuviéramos memoria, no tendríamos ni siquiera un nombre, una lengua, una personalidad para poder intercambiar con lo demás. Entonces lo importante no es tanto recapitular un término especializado, pero estamos hablando de memoria. Primero hay que ver qué cosa es la memoria. Y la memoria tiene varios niveles. Hay una memoria superficial que es de interpretaciones. Nosotros de manera superficial recordamos interpretaciones y creemos que el mundo está compuesto de esas interpretaciones. Por ejemplo, sin necesidad de mirar para atrás. Tú, Yasmín, recuerdas muy bien que ahí atrás hay sillas. Bien, silla es una interpretación que hacemos. Obviamente es un nombre, un significado, es una forma, una cosa en el espacio. Pero todos sabemos que lo que hay en realidad no son cosas en el espacio, sino energía. Y que toda la energía se conecta. La energía es una sola. ¿Ves? La silla, la alfombra, el piso, el aire, todo es energía. Nosotros le hacemos un paréntesis que es utilitario, puesto que usamos la silla. Si no la usáramos, si la silla fuera un objeto creado por un animal o por un extraterrestre que no tuviera un arreglo con nosotros, quizás no la veríamos, ni siquiera tendríamos un nombre para eso. Entonces, lo primero es darnos cuenta que todo lo que recordamos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, los familiares, los nombres, la personalidad, las casas, la lengua que nos define, son interpretaciones que hemos hecho del mundo. Así que esa es una primera capa de memoria, memoria interpretativa. Hay otra segunda capa de memoria, que es aquella que recuerda los hechos energéticos. Es decir, los hechos anteriores a la posibilidad de interpretar. Cuando un niño nace no puede ponerle nombre a las cosas todavía. Así que ese niño está acumulando hechos, pero esos hechos no son todavía interpretaciones. ¿Qué son? Bueno, son sensaciones para empezar. Son sensaciones emociones detonadas por esas sensaciones, intuiciones, instintos. Pero todavía no hay una mente para interpretar, o esa mente apenas todavía participa. Les pongo un ejemplo de un hecho energético por excelencia en nuestra vida, ya hablamos de eso la semana pasada. El acto de haber nacido generó en nosotros un montón de sensaciones, de emociones y de otras cosas. Si nosotros fuéramos capaces de acceder a esa memoria profunda, el acto de haber nacido probablemente sería la más fuerte de todas las memorizaciones. Pero si nos preguntamos de una manera cotidiana, ¿recuerdas tu nacimiento? Recuerda mi nacimiento. La respuesta es no. ¿Por qué? Se diluye. El acto de haber borroso, en nublado, no todo lo anterior, porque no tenemos esa cultura de tener presente nuestro origen, en ese sentido. Imagínate que vemos una superficie que refleja la luz. No podemos ver lo que hay más allá, por lo menos con los ojos. Entonces vamos a conocer de eso que hay, solo la superficie. Si tuviéramos vista de rayos X, penetramos en esa superficie y vemos los objetos que hay detrás. Eso pasa con la memoria interpretativa, o la memoria de cosas, de objetos. Es decir, la memoria de un conjunto de objetos en tiempo y espacio. Fíjense que la energía trasciende tiempo y espacio. Tiempo y espacio son atracciones que nosotros hacemos para poder ubicar objetos. Así que decimos que un objeto está en tal espacio y en tal momento, en tal época. ¿Verdad? Por ejemplo, la dirección donde yo vivo. Necesariamente tengo que buscar una coordenada espacial. Pero también una coordenada temporal, porque esa casa no existía hace 100 años y no va a existir dentro de 100 años. Entonces, tiempo y espacio son extensiones que nosotros hacemos. Interpretaciones por añadidura que hacemos para poder ubicar los objetos. Realmente, el tiempo y espacio no existe fuera de las cosas ubicadas del tiempo y espacio. ¿Ves? En lugar de pensar en el tiempo y espacio, también podemos pensar en una continuidad de objetos. Una continuidad infinita. Porque hasta el disque vacío del espacio finalmente está lleno de moléculas y demás. Incluso si no hubiera moléculas, habría por lo menos emullición virtual. ¿Saben lo que es eso? Es decir, es algo. ¿Ves? Es un medio para radiaciones y para otras cosas. Luego, tiempo y espacio es una abstracción que hacemos como si quitáramos todos los objetos. ¿Qué es lo que queda? El espacio y el tiempo. Pero resulta que no. Si quitas todos los objetos, ahí no queda ni espacio ni tiempo. Hay energía que es adimensional. Adimensional. Entonces, la propuesta de la recapitulación es, primero, repasar todas esas memorizaciones interpretativas que hemos hecho. Que giran en torno al yo. La primera interpretación que hacemos es la del yo. Y eso uno nota cuando un niño empieza a responder respecto a sí mismo como un yo. Lo primero que hace el niño son asociaciones físicas. Se empieza a mirar las manos, identifica, por ejemplo, un pellizquito en un dedo consigo mismo, ya no con la cosa de al lado. ¿Ves? Empieza a asociarse a sí mismo. De una manera sensorial y física. Pero empieza a generar un núcleo. Ese núcleo responde al yo. Y ese núcleo se va desarrollando. Después el niño aprende a responder por su nombre. Así que ya el yo tiene nombre. Después, cuando el niño tiene 3, 4 años, ha recibido miles y miles y miles de influencias de su vida. O sea, que hace que ese yo tenga hasta temperamento. Tiene color, tiene personalidad. Y sigue desarrollándolo. Y llega un momento que ese niño, que ya es un adulto, procede siendo un niño en el fondo. Olvida que todo eso ha sucedido, que todo eso ha sido influencia, que todo eso ha sido inducción. Piensa que eso es la realidad. Olvida que debajo de esa capa de inducción hay otra. Y que debajo de cada interpretación primero hay una sensación. ¿Ves? Y después de esa sensación hay una emoción. Desatada por esa sensación. Y hay una capacidad integrativa que convierte esa sensación en parte de un conjunto, parte de un todo. No es una sensación aislada. Como ustedes ven la silla. Esa silla, por ejemplo, es blanca. Pero uno no ve el blanco. Uno ve una silla blanca. ¿Ves? Aunque en realidad el blanco tiene poco. Y tiene otros colores además. Pero uno ve una silla blanca. Entonces ya lo blanco no es algo objetivo. Es solo una etiqueta. Una etiqueta de algo más. Uno está viendo una integración a la que llama silla. Pero uno no le llamara silla. Si esa silla tuviera un millón de kilómetros de tamaño estuviera flotando en el espacio. Porque por empezar uno no lo vería como un todo. Luego, para darle nombre a un objeto, primero tenemos que ubicarlo. Hola, nena, ¿cómo estás? En otras palabras, están funcionando aquí simultáneamente en nuestra percepción un montón de recursos. Y nosotros solos nos quedamos con una interpretación que hacemos. Que es la última parte de un proceso perceptual. La percepción tiene tres partes esquemáticas. Sensación, integración e interpretación. Y cada una de esas partes es bastante compleja, ¿eh? Tiene sus propias variantes, intensidades. Quiero decirles que cuando pasamos de la memoria interpretativa a la memoria profunda, que es la memoria de hechos energéticos, ya no memorizamos cosas en espacio-tiempo. ¿Qué es lo que memorizamos? Fluctuaciones en la intensidad de la energía, por decirlo técnicamente. ¿Te das cuenta? Fluctuaciones en la intensidad de la energía. Cambió la intensidad de la energía, eso es lo que memoriza. Si no cambiara, no memorizaría nada. Esa memoria profunda te permite actualizar lo principal que ha pasado en tu vida, que lo hemos estado excluyendo porque no es parte de la cotidianidad, no es útil en la cotidianidad. Te pongo un ejemplo. Probablemente las principales intensidades emocionales o sensoriales están relacionadas con qué área de nuestra experiencia. Con el sueño, con los sueños. En los sueños tenemos, seguramente, nuestros mayores despliegues de emoción y de sensorialidad. Sin embargo, no lo recordamos. Quiere decir que la memoria no necesariamente está en función de aquello que más nos ha impactado. La memoria cotidiana está en función de un lenguaje, de un consenso social. Es decir, nos ponemos de acuerdo respecto a aquello que tenemos que memorizar. Porque la memoria construye el mundo en que vivimos. Si quieres desconstruir ese mundo para poder ir a un mundo más original, más primigenio, y a partir de ahí elaborar el mundo que tú quieres vivir y no aquel que te haya impuesto, tienes que empezar abstrayendo los significados. Es decir, no se trata de eliminar el significado, sino de darse cuenta que el significado es sólo una de tantas descripciones posibles. Por ejemplo, esa silla que estoy mirando ahora, para una polilla significa alimento. Así de simple. Así que, es otro significado. Un significado también real, es más vital ese significado que el deseo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque finalmente la conciencia de esa polilla es mi propia conciencia. Las conciencias no están aisladas. Luego, cada partícula del universo contiene potencia todas las demás y significa todas las demás. Esa ampliación del concepto de significado es parte de la recapitulación. Empezamos, por supuesto, escogiendo los elementos que podemos recordar. Y empezamos en Banarmos. ¿Quién por un ejemplo? Un matrimonio, por así decirlo. Se da esa recapitulación, por así decirlo, del momento en que se conocieron, la primera mirada que cruzaron. Luego, eso más que nada, se tiende a diluir, no se pone atención y la gente pone más información de la que fue creando una nube. Exactamente. Bueno, la verdad es que, y aquí vamos justamente, la verdad es que la memoria que hacemos es un proceso muy artificial. Recordamos lo que nos da la gana, olvidamos montones de cosas. Y lo que recordamos, recordamos muy distorsionado a nuestra conveniencia generalmente. Tienes el caso del matrimonio. Empieza muy bien. Todo empieza genial. Pero después, dar unos añitos, vas a ver qué es lo que recuerda cada cual. Cada cual recuerda una distorsión a su propia conveniencia. Este, o peor todavía, hay casos en los que cada cual recuerda un profundo aburrimiento. Y así no empieza la cosa. Esa no es la realidad del matrimonio. Este, la idea con la recapitulación es empezar a organizar los eventos de nuestra vida de forma temática. No importa en sí el evento. Eso no es lo que se procura recapitular. Lo que tratamos de hacer a través de la recapitulación es darnos cuenta de repeticiones, de ciclos, de series, de ritmos. Eso es lo que importa. El evento es lo de menos. Por ejemplo, piensen en la última vez que fueron al cine. ¿A quién le importa eso? Ni siquiera a ustedes mismos. ¿Ves? Así que si usas la última vez que fuiste al cine para recapitular cuántas veces ha ido al cine y cuál es película. Lo importante ahí no es en sí si fuiste o no fuiste hombre ni qué película viste al margen de que pudo haberte impactado. Lo importante es que si recapitulas eso vas a ver que vas al cine cada cierto tiempo. No eres realmente libre. Hay un ritmo ahí. ¿Ves? ¿Sí? O sea que es porque nuestras acciones demuestran nuestro interior? O sea, ¿cómo estamos y repetimos hábitos? Nuestras acciones reflejan ritmos. Después de físicos, obviamente. Eso se viene. Lamentación, por ejemplo. Ritmo físico. Y es inevitable. Pero también hay ritmos psicológicos. Sí, como que temporadas de tristeza, de entusiasmo, de alegría. Temporadas de enamoramiento y temporadas de desencanto. Para empezar. ¿Piensas que eres libre? No. Son los recurrentes. Es recurrente. En el sentido superficial es recurrente. La energía no es recurrente. La energía siempre es original y siempre es nueva. Pero nuestros actos los hacemos recurrentes. En cuanto reducimos los hechos energéticos en significado caemos en el gran aburrimiento. Pero esto es por un condicionamiento social o por... Digamos que la sociedad no funciona si no es correcto. Como animales en nuestra naturaleza ser. A ver, te pongo un ejemplo. Mira, ya sabes que la Tierra le da la vuelta al Sol y que el Sol se está moviendo en el espacio y en torno a la galaxia la galaxia también se está moviendo. En otras palabras, después de un año la Tierra no está en el mismo sitio. Está bastante lejos del mismo sitio. En absoluto se puede hablar de que complete ciclo. Para nada. La Tierra empezó su ciclo el primer día que surgió y va a terminar el ciclo el último día. Vamos a destruir. Mientras tanto no ha estado dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, nosotros reducimos esa complejidad a aquello que llamamos un año. para poderlo entender. Es decir, para entender las cosas tenemos que reducir su complejidad a aspectos útiles. Un año es útil para nosotros pero la diferencia en el espacio desde un primero de enero hasta el siguiente primero no nos importa. Eso no es útil en este momento para nosotros. Ahora bien.